Hola a todos, soy Julieta Abril, violinista. Me llamo Federico Butera y soy violista. Mi nombre es Mariana Saraví y soy violinista integrante de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación desde el año 2014. La situación actual nos impide seguir compartiendo con ustedes nuestra música en vivo. Pero no queríamos dejar de comentarles que, a la espera de poder volver a los escenarios, estaremos compartiendo filmaciones de nuestros conciertos por las redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. El Cámara del Congreso de la Nación Música 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 Música